la cámara que quita el monte la cámara que quita el monte voy a haber trabajado en la mano simétricamente y ahora no tener este follón de aquí no se me ha ocurrido todos aprendemos vivimos sobrevivimos mayormente bueno Sergio que tal las plazas para el próximo curso pues bueno pues mira las plazas para el próximo curso se han empezado sospechosamente a llenar y todavía ni siquiera he hecho ningún comunicado tengo que subir el vídeo de youtube y tal acabo de empezar, bueno la semana pasada empecé con Resident Evil ahora empieza a esculpir y ahora iba a empezar con con el tema publicitario y todas esas cosas y ya hay alumnos interesados incluso gente que ha hecho la reserva entonces guay tío no me lo esperaba no me esperaba que empezase ya así que a partir de bueno no se si la próxima semana pero bueno por lo menos en cuanto tenga preparado el vídeo y todas esas cosas pues a ver que tal va a ver que tal va el próximo curso esperemos que bien esperemos que bien a ver la la mayoría de alumnos sale contento del curso así que sí según a mí el feedback sí y tal pero pero no me mola decirlo porque parece que estoy aquí haciendo spam todo falso ¿sabes? 9 de cada 10 dentistas recomiendan esto ¿habéis escuchado o no? que 9 de cada 10 dentistas recomiendan este curso de escultura o sea así que yo me apuntaría ¿cuántos quedan? tengo entendido que son 15 más sí son unos 14-15 yo creo que serán 14 seguramente seguramente pero eso como maximísimo 15 pero maximísimo 14 seguramente sean entonces no todavía quedan o sea todavía quedan he tenido varios interesados unos 5 interesados y un par han hecho la reserva entonces todavía quedan o sea es que no he dicho nada del curso todavía ni siquiera ni Instagram ni nada o sea me han venido ahí en plan yo supongo por el boca a boca o sea de antiguos alumnos o gente que ha visto igual el vídeo anteriormente o no sé o sea cositas así supongo pues han venido pero pero eso o sea todavía faltan pero todavía es que no he dicho nada del curso o sea me refiero estoy aunque está abierto los que estéis interesados en aswellstudios.com podéis encontrar toda la información del curso así que podéis acceder a toda la información del próximo curso es que tengo un dilema y es que quiero hacer el vídeo de promocionar el curso pero estoy terminando una pieza en el curso entonces me gustaría a poder ser terminar la pieza y hacer el vídeo promocionado con la pieza pero es que si hago si espero a terminar el curso actual se me van unos meses pues eso de publicidad entonces estoy ahí como dubitativo estoy dubitativo bueno puedo hacer dos vídeos también promocionales como los trailers de películas trailer número 1 trailer número 2 y luego el de lanzamiento estaría guapo bueno ya va ya va cogiendo un poco de forma este vídeo no tiene ombligo hostia no tiene ombligo yo acentado aquí ombligo me quedo del lurkeo ¿qué es eso? muchas gracias Sergio y Henrik nada hombre ¿qué es lurkeo? quedarse sin decir nada ah vale joder es que viene del inglés lurk que es justamente acechar acechar sin que te vean o sea que me estás acosando ¿no? te denuncio básicamente denuncia 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 ay siempre lo que más me jode de Twitch tío y bueno de resubir a YouTube y todas esas cosas es que me apetece tío un montón como escuchar música pero pero es que como que no confío en qué música se puede y tal y todas esas movidas ¿sabes? y y es una mierda o sea ¿tú sabes que me acabo de acordar? una cosa que te dije y que al final ¿no? yo dije que iba a poner a grabar la película de Z Bruce y no la he puesto ah me lo estoy pensando porque me mola el tema figuras y tal lo que pasa es que me gusta ponerme a Sculpi y estando en el curso contigo y con hombre hay alumnos que de hecho hubo un alumno hace varios años que estuvo un par de años conmigo y la excusa para estar conmigo aparte de hacer el curso era justamente eso que que al al tener entregas al tener obligaciones digamos Sculpía y él solo en casa siempre que le daba más pereza o bueno hay gente bueno eso sin que si igual no tienes un objetivo claro da igual sea un trabajo sea un curso sea un X ¿sabes? que es más difícil que se ponga ¿no? entonces si te sirve o sea eso como veas yo por lo menos en mi curso entregas semanales vas a tener o sea me refiero todas las semanas hay entregas y evidentemente hay que tienes la obligación de entregar os apunto quiénes han entregado quién no tal entonces pues bueno eso a mí eso me mola desde que empecé yo a dar clase siempre siempre he sido así de entrega semanal trabajar constante prefiero un trabajo más constante que así como un trabajo de meter 50 horas ahí en un día ¿sabes? o sea bueno 50 horas en un día no puedes meter pero ya me tenéis bueno vale Bien. Vamos a marcar un poco los músculos. Bien. 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 Voy a aplicar. Y voltear. Bien. 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 Vale. Vamos a poner unas manitas. Bien. 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 ah, pondría metal a todo trapo Si te sirve de consuelo, yo tengo la banda sonora de Big My Cry ahora mismo Joder Pero del anime Ah, no he escuchado ese Está muy bien Nos podemos arriesgar un poco a poner aquí banda sonora de algo Bueno, puedes hacer pom 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 con la boca, ¿no? Claro Joder, esa banda sonora, cada vez que la escucho, tío, me pone los pelos de punta O sea, es increíble Fue un conjunto de cosas Sí, 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 totalmente Pero es que, pero Para mí, o sea, a ver, soy un mega fan, pero Pero es que El usar a A elegir a Arnos como esto Como Terminator, tío O sea, es que Creo que no podía haber un actor mejor O sea, me refiero Es que el tío es un puto robot O sea, me refiero Es un puto robot A veces le veo ahí en el En vídeos antiguos de En el Olimpia, ¿sabes? Y es que Veo a un robot, ¿sabes? Es lo que te digo, o sea, es que Es increíble El tío, la verdad que No parecía muy humano No, 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 no Bueno, y de mentalidad también es sobrehumano el tío O sea, me refiero Mala mía Tiene una mentalidad Que flipas Ya está Esto diremos que es un pulgar. Gracias por ver el video. 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 No, me parece que no. Si no me equivoco, no. En el premio te daban cada semana 125.000 o no sé cuánto era. Y entra de vez en cuando a ver si me habiendo... No, me parece que no me equivoco. 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. No voy a decir nada. Cabe la leche que he empezado a hablar. Pero muchas gracias. Ya veréis cositas. Veréis cositas. Ha hecho un plástico y mono ahí. Sí, sí, sí. O sea... Sabor rozado. Tengo... Tengo... Bueno, además, Henry, que... Bueno, luego te comento, pero que estoy... Ya te enseñaré una cosa. Ya te enseñaré. Tranquilos, eh. A vosotros os enseñaré un poco más tarde, pero os enseñaré también. O sea, que estoy preparando cositas. Estoy preparando cositas. No os preocupéis, que os la enseñaré igualmente. Eso es. La cosita. La cosita, la cosita. ¿Dónde está la cosita? ¿Dónde está la cosita? Ay. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Hay cosas que tienen que ver con el curso siguiente, pero hay cosas que no. Hay cosas que tienen que ver con el canal, hay cosas que tienen que ver con el curso siguiente y hay cosas un poco en general. Pero bueno, vamos a ver, vamos a ver, tengo gánicas. ¿Hiciste todo esto que tiene que estar en directo? No, esto es, me parece que hice un directo anterior, o sea, creo que hice un directo anterior. Es que este modelo lleva bastante tiempo. Este es un modelo que comencé yo a hacer en el curso con los alumnos para hacer unos temas de anatomía, proporciones, para ver un poco tal. Y luego lo seguí en un directo así, un directillo que hicimos hace un año y medio, yo qué sé, un año, no me acuerdo. Y nada, lo que estamos haciendo ahora es posarlo, rematar musculaturas, hemos hecho un poco la base, el blocking, hemos hecho un poco la tabla, hemos cambiado unas cosillas. Bueno, lo que, en tres sesiones, digamos, un poco, por decirlo de alguna forma, tres sesiones o así. Si no recuerdo mal, eh, ya digo que es que este modelo tiene, tiene tiempo. Las manos tengo que hacerlas también. ¡Oh! Es un pequeño sketch, eh, o sea, me refiero, tampoco, ya sé que veréis fallos o lo que sea, pero tampoco reís, ¿vale? O sea, es un pequeño sketch, el modelo es propiedad de Sideshow y Daniel Vélez es el autor, o sea, del diseño y tal. Y yo lo único que, bueno, pues he cogido un poco la idea, o sea, no he esclavado, pero he cogido un poco la idea y, sin más, estoy haciendo un poco ahí a mi aire, ¿sabes? O sea, de hecho, a lo tonto, pensando, tengo tres silvesurfers, tío. ¿A lo tonto? Sí, ¿es verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale, ya va poquito a poco. Ay, pues espero, voy a mirar en un segundo. Ah, claro, espera, si entro aquí, se va a quitar el... Se quita la ventana de Henrik, ¿no? ¡Cabula, Eche! ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Eh? ¿Ahora ha vuelto? No me gusta estar en el segundo plano, es muy celoso. Sí, pero está en segundo plano, está detrás del OBS, o sea, tengo abierto el OBS, pero el Chrome no, o sea, es racista de Chrome, o sea, no quiere que Chrome esté por delante. A ver, voy a mirar en un segundo en... A ver... Tengo por aquí... Otros streams... Sí, sí, pues sí. Tengo un stream... Un stream con el Silver Surfer y el otro... Eso, sí. Sí, y la base la hice en el curso para el tema de proporciones y tal. Eso es. Pues el stream anterior fue un par de horitas, en clase también fue una horita o así, tres, y hoy, pues yo qué sé cuánto está siendo. Hoy llevamos... Pues no sé cuánto llevamos. Hora y media. ¿Hora y media? Pues... Pues eso, hora... Sí, justo, hora y media, pues tres, cuatro horas y media o así, o sea... ¿Cada cuánto haces un directo o lo haces cuando te apetece? A ver... Depende del trabajo que tenga. Ahora, mi idea, mi idea es ya centrarme en lo que yo quiero y parte de lo que quiero es estar más activo en redes sociales y haciendo directos. Porque al final, bueno, no sé si me conoces de ahora o de antes, pero llevo desde prácticamente desde que internet... Bueno, las redes sociales existen aquí en YouTube y Twitch y así, ¿no? Y me gusta mucho compartir y tal. Entonces, mi idea es que estemos aquí bastante más. Pero claro, si surgiese algún trabajo así fuerte o lo que sea, pues bueno, tendría que posponerlo. Bueno, pero según lo que quiero yo ahora mismo y lo que pretendo, pues sí, estaremos un poquito más aquí. O sea, cada semana haremos algunos directos. Vale. Vale, tío. Esto se resubirá a YouTube, ¿eh? O sea, por si sigues en YouTube y tal, pues que sepas que se resube en YouTube. Así que... Eso, también puedes verlo en YouTube si te has perdido alguno o lo que fuera. Lo que voy a hacer es también resubirlos con una duración máxima. O sea, no resubir igual un directo de 4 o 5 horas o lo que sea. Tengo pensado ahí como resubir en varios trozos para que no sea ahí como todo pesado. Ahí todo... Porque luego la retención de audiencia también, pues sí, no es la misma, ¿no? Bueno, y normal que no sea la misma. A ver, ya pues... Gracias. Bueno, al momento es una base mucho mejor que la otra que tenía. Con esto estoy contento. Muy bien, tío. Madero. Sí, sí, está muy guay. Sí, ahora entra un poco más dentro de los cámaros ahí con la cadera más ancha y... Sí. Es más humana. La otra... Sí. No, era más atlética. Yo la veía más atlética. Esta la veo más natural, digamos. Lo he dicho bien, la que he cambiado. Bueno, sí, sí, hombre, sí. Esto, lo he esculpido, vamos. Es meter y meter horas. Pero me gusta ponerle marcas como... Por ejemplo, ahora me he puesto la marca de en hora y media conseguir esto. Sí. Aquí estamos. Ahora y media más tarde, ahí está. Está bien, está bien, eso está guay. Es una manera también de combatir el... La sensación esa de que, puf, hay tanto por hacer, ¿no? Sí, sí. De aquí a aquí voy a hacer esto. Y, como dijo aquel, a esto le van a dar por culo y se va a quedar. O sea, intento que... Gran sabio. Que sea... Simplemente decir, vale, llega hasta aquí. Pero en ese tiempo, haz todo lo que puedas. Sí. Sí, marcar como objetivos así. También me sirve para sacar la cabeza de esos agujeros o no se mete una. Sí. Que si músculos ya, vas a hacer los huesos, ¿no? Sí. Hay que ser un poco más exacto. Y esto te permite también ver los fallos. Sí. Porque te esfuerza a ver, vale, ahora para, lo revisa y... ¿Qué es lo que choca? Esto, otro, para acá y para allá. Sí. Sí, mister, ¿qué tal estás? Muy buenas. Bienvenido. Cuánto tiempo. Cómo me alegra ver nombres conocidos por aquí. Cago en la leche. Me alegro mucho. Me alegro mucho de veros. Que ya se echaba de menos aquí compartir cositas. Y espérate que hagamos la semana Pokémon, ¿eh? O sea, es que me cago en la leche que tengo ganas de hacer Pokémons. O sea, no sé qué cojones me ha pasado y... Pero esto también viene de antes, ¿eh? O sea, en los últimos directos ya os decía que me dio por hacer putos Pokémons y quiero hacer... No sé qué cojones. O sea, no sé. Me ha entrado ahí una enfermedad Pokémon. Para los clásicos, ¿eh? A los clásicos. Ahí, a los... A los Mewtwo, Mew, Pikachus, un Togepi. Un... ¿Sabes? Esos... Esos buenos clásicos. Voy a por un poco de agua que estoy seco. Sí, sí. Tengo en cinco minutos. Sí, tranquilo. Tengo en cinco minutos. Tengo en cinco minutos. Y ya está. Vale, igual pongo un poquito de música así en plan de fondo. A ver, voy a poner voy a poner literalmente no copyright music no sé playlist 2023 a ver es que luego siempre me pilla el puto copyright, tío. Siempre me pilla el maldito copyright. Vamos a ver este. A ver si lo estáis escuchando bien. André, muy buenas. A ver si lo estáis escuchando bien. A ver si lo estáis escuchando bien. ¿Ya estás? Me he puesto un poco de de musiquilla. Me va a pegar el copyright por todas partes, pero bueno, que le pongo. un saludo a los alumnos del curso 2022 de Sergio, que sé que estáis ahí. ¿Qué cabrones? ¿Qué hacéis ahí? ¿A escondidas? Y no, y no le hiciste nada, cabritos. ¿Qué perros? ¿Qué perros? Están ahí a escondidas. Al menos Pablo saluda. Vamos Pablo. Sí, señor. Ponte a hacer directo. No, bueno. Es coño, es coño. Ahí. Hombre, Kiko. Sí. Vamos. Ahí están todos, ahí están todos escondidos. Voy a traer las orejotas. Las clásicas orejas de chacal de Anubis. Madre mía, ahora es un murciélago. ¿Eh? Ahora mismo es un murciélago. Un murciélago, sí, más o menos sí, es verdad. No sé si tiene mucho de egipcio, pero... ¿Algún dios habría metido? Lo digo yo, ¿no? Batman. Vaya. Es un pirao que le encanta palizar a la gente. Pero es un dios. ¿Sabes? Y se le llevan a contar que te funde a hostias. Sí, sí, te mete a hostias. Te imaginas ahí en carnavales a Anubis vestido de Batman. O sea, estaría guapísimo, ¿no? Bueno, a esta, a Anubis o a Anubis clásico. Ah, bueno. Da igual. A que estuviese ahí. ¿Cómo llevar la vaina, Kiko? Eso es. Algunos os he visto el curro, pero a otros no. No sé cómo vais. No. 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 Confesando los pecados. Confesando los pecados. Llevo una semana sin hacer nada. Madre mía. Madre mía, la Semana Santa. Cristo murió crucificado por menos, ¿eh? Dejó de practicar una Semana Z Brass y... Uf. Así se quedó, ¿eh? Jajaja. Así se quedó. En parado. Sus colegas, los doce, le dejaron colgado, ¿no? Sí, sí. No era la última cena. Era un trabajo de clase. Lo que pasa que, bueno, pues estaban de botellón y... Se les fue de las manos. Sí, se les fue de las manos. Totalmente. O sea... Esto es lo que no os cuenta la iglesia. Bueno, mañana ya estoy en juicio con la iglesia. Ya me imagino. Están todos los caminos. Algunos peCHOS. Primero con aguinar más sol devant su parte. Estás quedando con orden. siempre sincero nunca insincero gente eso es eso es eso está bien nos falta alfonso abril por aquí sí también el capullo hace mucho que no lo veo lo último que se ve es que estaba ahí trabajando a toque para el disco es el que me da de comer eso es Ah, pues eso guarro parece Madre mía, los andaluces Cómo se pegan, eh, o sea Entre ellos, eh, esto es increíble Buah Qué violencia Ahora me metto yo, que también soy andado La cara de esta chica Justo la frente nosotra vez Qué jodía Ya está, aguantame el cartel Bien Bien De acuerdo no, la versión skate del tema de metanía ¿Versión Skate? Sí, es que en el Metal Gear Solid 2 de PC Cuando pasaba te bloqueabas más modos de juego Y uno de ellos era de hacer Skate ¿En serio? Sí, brutal Y tenía música y todo Joder No te dan idea Manos, mi nemesis Lo tenéis que poneros a hacer Hombre, tenéis que poneros a hacer Ya se que da pereza, pero... No os preocupéis, que mira, vuestras manos Pueden ser así de horribles como las que he hecho yo aquí Al principio Que da igual La cosa es empezada Sí Hay que quitar Hay que quitar la pereza, eso es Las manos es pereza, o sea Al mismo que los pies, también pueden ser así de horribles al empezar Sí Es cuestión de ir cambiando Tengo que decir que una de las cosas que más me cuesta es la grasa que está encima del pátalo Sí Es una de las cosas que más me cuesta hacer Sí, no es fácil naturalizar esa parte Eso, y que cada... Cada uno tiene la suya distinta, pues... Ya, sí Es una de las cosas que más me cuesta... Es una de las cosas que más me cuesta... Va a estar dentro Y... Cuando cierro la película, va a estar dentro va pillando cierto grito que son muy sutiles, pero no se están bien. Creo que los músculos, en el caso de los cuerpos juveniles, me gustan porque son un reto. Tienen que estar allí, pero en la mayoría de casos no se tienen que ver. Ya, sí. Por vez a saber qué motivo, mi cabeza hace la conexión con la famosa frase de cuando haces tu trabajo bien, la gente de verdad no sabe si has hecho algo o no. Ya, sí. Sí, lo entiendo. Sí, lo entiendo. Sí. 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 Sí, sì. Sí. No he visto que NASA se lo supo. No, yo tampoco. Estaba ahí... ...dubitativo. El otro día vi un tutorial con un truco muy interesante para acordarse de por qué la nariz tiene que tener volumen. Un fallo muy común a escupir la nariz. Es que mucha gente lo hace muy estrecha. Puerta nariz no se puede hacer así estrecho. A menos que sea la botesa de Alba. Era muy simple. ¿Sabes por qué tienes que hacer la nariz más ancha? Porque tienes que pensar que tiene que entrar un dedo ahí. Y es verdad. No lo sé. Lógica tía. Lógica tía. ¿Pero cómo te vas a volgar la nariz? ¿Eh? A buscar el petróleo. A ver. A ver. A ver. Aguanta. A ver. A ver. Abosición. A ver. A ver. A ver. la pingona y la servita del botón distrito el botón y la Sodoma Y ya está. Ay, Dios mío, creo que vivo tu música ahora de fondo. ¿Escuchas? Sí. O sea, voy a bajar un poquito. Ah, es que ha sido solo un instante. Es lo que me ha hecho gracia hoy. Baja un poquito. Baja. 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 Perfecto, tío, Kano. Nos vemos. Que aproveche. Me has dado hambre. Caba la puta. Ahora tengo ganas de comer. ¿Después de esto cenas o ya has hecho el pupo de comida por hoy? No, no, no. Ceno, ceno. Sí, sí. No desahidlo, pero cenar sí. No desahidlo. No desahidlo. Y ya está. Y ya está. Vamos a guardar el archivo. Sí, es una buena idea. ¡Qué cansado estoy! Cuanto más quiero dormir un día, menos duermo. Esa es una regla matemática. Al final tendremos algo como el síndrome de fatiga crónico. Pues jodido, ¿eh? Es que además, cuanto más intención le pongo a dormir, menos duermo. O sea, es... Y más me despierto y más tal, o sea... Por cierto, muchas gracias a todos que me habéis seguido en este ratito. Que estoy viendo aquí las notificaciones que... Que eso, que me habéis seguido ahí varios. Así que... Muchas gracias. No, no es María Persecutorio. Es que tienes más seguidores. Va. Ha habido un montón de gente de aquí, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, he posado, he hecho un poco el blocking de la base. La... Bueno, voy a terminar la tabla de surf. La mano un poco también. He reesculpido las piernas. ¡Bueno, bueno, 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 bueno! Hemos hecho cosas, ¿eh? Hemos hecho cosas, ¿eh? Para estar un día cansadete. Y... Y eso. Un poquito cansado. La verdad que... Muy guay, ¿eh? Un segundito, Henrik. Te dejo... Te dejo aquí a manos de esto. Un segundito. A ver... Ponte... Ponte el puntico. Va muy bien. ¿Qué puntico? Eh... Que te anotes el tanto. Eh... ¡Ah! Ah, vale. Jejeje. Muchas gracias, tío. Kiko. Sí, bueno. Es que quería hacer así, un poco medio sketch, así de terminarlo y... A ver si... Un poquito... Si termino un poco los sketches de los directos. Porque es que, coño, no... No dejo terminados, por lo menos... Aunque sean sketches, terminarlos. Un segundito, ¿eh? Vengo en 10 segundos. Ahora estáis contigo. ¡Ja, ja, ja! Ahora estáis con él. En 10 segundos vengo. Chavales. Bueno, bueno, bueno. Ahora que se ha ido Sergio, podemos empezar el show. Aquí podéis ver la anatomía dura. Así puedo ponerla más grande. Os puedo contar que el secreto para esculpir ojos es el hueso. Yo he tenido meses que mis esculpidos de ojos eran pecados. Eran crímenes contra la anatomía. Os lo juro, es horrible. Y todo por un hecho muy simple. Y es que... Eh... No sabía esculpir el hueso. No sabía esculpir lo que había debajo. Y claro, como no entendía la estructura, pues... Luego lo demás será... Caca. Ojo. Pero si entendemos la estructura... Y dónde va. Todas las piezas. Sabes que el hueso está aquí. El ojo tiene que caer al centro. Y que hay un vacío enorme. Que llena los párpados. ¡Ay! Eso cambia la cosa. ¿Qué tal estáis? Ya está, estaba comprobando una cosa. Todo guay, eh. Todo guay, tío. Está bien el niño, ¿no? Está bien el niño. Está bien el niño. O por lo menos, eso parece. Eso parece. En estos... Le daremos la enhorabuena a la madre por haber sobrevido los dolores. Exactamente. Es que en 10 segundos... Eso. Puedo hacer cualquier cosa. O sea... Es increíble. Mira, les estaba contando aquí a los chavales... ¿Sí? Mi periplo con los ojos. La clave para hacer ojos mejor... Es entender la estructura del hueso. Ah, ya. Sí. Sí, la órbita, ¿no? Sí. Sí. Si entiendes bien dónde encajan las cosas... Las encajan, si no... Sí. Te salen unos ojetes... Sí. Ya, pero muchas veces hay que volver a lo básico aunque no se quiera. Sí, totalmente. Y a mí me costó esa temporada porque yo pensaba... Si ya he pasado por aquí, si ya he hecho todo esto. Ya, eso es lo peor que... O sea, no entender que... Lo básico hay que repasarlo una y otra vez. O sea... No es una cosa de... Venga, ya está, ya. Lo he terminado, ¿no? O sea... Incluso cuando ves modelos que hayas hecho que dices tú... Vale, si esto ya lo dices. Sí. Pero eso solo hay que volver a los clásicos. Totalmente. Y... Vale. La verdad que A veces Hay que buscar referencias Un poco más oscuras que las que Se encuentran normalmente Oscuras quiere decir cosas que están Más lejos De los libros normales Sí Me acuerdo de un tío Joder, qué risas, tío Un tío diciéndome justamente eso Lo de buscar referencias más oscuras Y madre mía O sea, claro, yo hace tiempo Bueno Estaba haciendo un culo a un tío Y no me salía el culo Y estaba en una pose así Me parece que era un Spiderman Si no me equivoco Y joder, no me llevo a una A una peli de adultos Tío, para mirarle el culo Joder, es que En esa postura Joder, es que Hay algunas cosas, tío Que Joder No, oye Eso es algo que la gente Critica mucho Oye, eso es como Gente que está en bolas En mínimas poses Y no vas a encontrar Mejor referencia que eso No vas a encontrar Qué grande Lo siguiente mejor Que hay después de eso Son los cadáveres Sí, sí Y ya me diréis Qué preferís No por O cadáveres Vosotros elegís Que sepáis que Da Vinci pagaba A gente para que Robasen cuerpos Para él Sí Para poder estudiarlos Sí El otro día vi Cómo Eso, pagaban Por Por eso Por Cuando se muriese alguien Darse esto O sea Dejar su cuerpo A A la ciencia Bueno, digamos Ciencia O al estudio Anatomía Y luego Esta es otra manía Que tengo De empezar a hacer los ojos Como si estuvieran cerrados Ya, sí Y luego abrirlos Sí Tengo que decir Que esta guía Que encontré Es referente Al cráneo asiático Ajá Es genial Porque Por ejemplo Te explica la diferencia Entre el tipo De Ojos Como es un Africano Europeo Asiático Con Sí La estructura Por ejemplo Esto es algo Que no se ve mucho Y es Cómo se monta El párpado En el ojo Mucha gente Disculpa El párpado Directamente Encima del globo ocular Y Ala Ahí acabó Pero no El ojo Es complejo Hay piel Hay grasa Hay músculo Muy fino Sí Mira, por ejemplo La diferencia Entre asiático Y no asiático Del párpado De cómo está Constituido Sí Brutal Luego te lo paso Son un par de Imágenes Y lo otro Que también ayuda Un montón Es Los cráneos Como los fijos De cráneos Reales Sí, eso está Muy guay Aunque también te digo Que cuando empiezas Con fotos De cráneos Reales Hostia Es que Cada uno Es Diferente Tío O sea Hay Los mismos rasgos En todos Pero Joder Es que Cada uno Va A su bola ¿Sabes? O sea Por eso son Puntos de partida No son nunca El final Sí Y esto es otra cosa A la que me estoy Aficionando Que es A mirar El escáner El escáner Puedes ver Tanto el hueso Como la piel Como queda Sí ¿Has puesto Tu buen anuncio? No Si yo no toco Nada En Twitch Acaba Twitch De meter un anuncio De 30 segundos Joder Es que Es que Mete solo Tío Si Total A mi Los anuncios No me dan nada O sea Es Tío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!